El río Real Estamos ahora viendo el río Real, aguas arriba de la población de Bielsa. Este río ahora mismo vemos que básicamente apenas lleva agua. Por encima del sitio en el que nos encontramos ahora hay una presa que deriva aguas para llevárselas a una minicentral hidroeléctrica. Desgraciadamente, básicamente deja el río sin agua.